Ana Gijena para la Villa Deportiva Nexel. Bueno, amiga, sensaciones, balance, análisis, 48-56, ganando esta maratona nocturna en San Antonio de Río. Bueno, muy linda la carrera, me encantó, había participado una vez ya, y bueno, nada, contenta, feliz. ¿Se disfrutó porque estuvo fresco, estuvo lindo para correr acá en San Antonio? Sí, estuvo lindo, muy lindo para correr, nada de calor, así que todo bien. ¿Las claves del triunfo cuáles fueron? Porque fuiste regular en el transcurso de toda la competencia. Nada, pensar en la llegada y todo el entrenamiento que venimos haciendo, no es solamente el día de la carrera, ¿no? Obvio. ¿La organización cómo la viste de Misión de XT nuevamente? Bien, bien, re bien, excelente la organización. Ana, ¿y ahora objetivos que te traslacen en ruta, en calle? ¿Qué se viene para vos? Trail, trail, me gusta la montaña, así que se vienen varias carreras de eso. Y el objetivo más grande del año, la K42 de Villa Langostura. Bien, ahí vas por todo. Ahí todo, a dejarlo todo. Ana, felicitarte, saludos, cerrando la nota, me imagino el apoyo de la familia y de todo, incondicional, ¿no? Claro, toda la familia y el team de M de Alta Gracia. Ana, muchas gracias. Gracias, gracias a vos.